Comarca querida, que tengo para decirles, se viene una partida, no solo una partida, después, de lo que viene después de la partida, yo creo que se pueden llegar a romper los huevos de tanto que se van a reír, estoy totalmente seguro, partir las tetas, no se, depende, ese 2% de escuderas insanas de la comarca que también están ahí, las bancamos. Señores, esta partida es la partida más random que jugué en mi historia, con un final totalmente inesperado, una cosa muy, muy, muy extraña que me sucede a mí, simplemente, y el after de la partida, no se lo pueden perder, no es nada de clickbait, sin clickbait, les dejo toda la partida porque es épico, los comentarios, todo, quiero que vean mi reacción de cómo la estoy pasando y quiero que vean el final porque es glorioso, es un momento insano de la comarca, así que, comarca, les mando un saludo gigante, gracias por esos 37k, estamos por llegar a los 38k, todavía no agradecí los 37k, ya estamos por llegar a los 38k en YouTube y es una locura, así que, les mando un abrazo gigante, mil gracias por todo, no se olviden de dejarle like si les gusta, que es muy importante para seguir apareciendo en otros buscadores, ese tipo de cosas que ayudan al canal. Comarca, los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo video, los dejo con esta procesura, espero que la disfruten, si la disfrutaron, vayan a comentar y diganme que les pareció, ¡Ahí salió, ahí salió! ¡Está a la izquierda! ¡Ahí la concha de tu madre! Si matamos a alguien así. La puse para que me apunte para acá, para ver si tira. ¡Ahí salió, mi querido! La lechuga asesina, no veo nada, boludo, es una verga la lechuga esta de mierda. Me estoy cagando de frío, boludo, están 23, me estoy cagando de frío, le voy a poner 25. Y hace un ruido de mierda. Hace un tic 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 tic. Que antes no lo hacía. No sé si será de la velocidad. No sé si será de la velocidad, el fan o qué mierda. Pero a la verga que tira, ¿eh? Y blow que no sé qué es. Los acabo de limpiar los filtros. ¿Cuántas veces tengo que decir los de los filtros? ¡Meu Dios, mano! ¡Meu Dios, mano! ¡Meu Dios! No, no, no. ¡Hay una lagartija dentro del coso, boludo! ¡Hay una lagartija dentro! ¡Boludo! ¡Acaba de salir la lagartija ahí como... ¡No, man! ¡Está dentro del coso de la lagartija, boludo! ¡Ay, no, me cagué todo! ¡Es bastante grande encima, boludo! ¡Ya lo apagué! ¡Ya lo apagué! ¡No lo voy a volver a aprender! ¡Espero que salga! ¡No sé por dónde entró, boludo! ¡La concha de tu madre, boludo! ¿Cómo se metió una lagartija por ahí adentro, boludo? ¡Lagartija así, boludo! ¡Toda gorda! ¡Me miró, boludo! ¡Salió y se volvió a meter! ¡Te lo juro, boludo! ¡Apagué el aire y se volvió a meter la hija de puta! ¡Había salido! ¡Por el frente, boludo! ¡No estoy pensando en la... ¡La concha de tu madre! ¡Es un puto camper de mierda, boludo! ¡Estoy pensando en qué hacer con eso, boludo! ¡No, me dio un asco terrible, hermano! ¡Por qué se volvió a meter la estúpida de mierda, boludo! ¡No, man! ¡En serio, man! ¡No te lo puedo creer, boludo! ¡No sé si dejarlo tildado con la paleta abierta para que salga, boludo! ¡Porque ahora que la... ¡Se metió adentro de nuevo la estúpida de mierda! ¡No está! ¡No está! ¡No está! No se que hacer boludo En Avellaneda hay lagartijas La gente que vive acá sabe que hay No se meten en la casa y menos adentro de un aire acondicionado No puede ser tan retrasada Y aparte si ya saliste salí estúpida salí Se vuelve a meter La conchuda de mierda ¿Cómo mierda la saco? No man La concha de tu hermana boludo Qué paja armada Y es grande Lo peor es que es grande la lagartija Te ponen una lagartijita chica boludo Es flor de lagartija boludo Miren el cuerpo así Grande No estoy jodiendo No estoy bien No estoy jodiendo Me voy a meter No estoy jodiendo Obludo D peleas Y no estoy y el otro día la que vi acá adentro era chiquitita pero esta es grande, ¿y por dónde se metió adentro del aire acondicionado? Man No las puedo agarrar si está dentro del aire acondicionado boludo, adentro del split se metió la estúpida de mierda No las puedo agarrar 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 Ya se me dice No las puedo agarrar No las puedo agarrar No las puedo agarrar ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a morir un sulto o algo se va a morir. No la veo ahora, no la veo, cuando la vi era grande, era una cosa así de larga y ancha, boludo. Tipo, no es una lagartija chica, es un lagarto, no la escuchas una, no, no me puede pasar. Allá arriba está el aire, de ahí salió la iguana, que es una lagartija en realidad, y abajo está la cortina y ahí está la ventana. Mirá si está la cortina, boludo, la concha de tu madre. Hija de puta, boludo. No fue muy difícil, de verdad. Mirá si sale saltando, boludo, me muero. Ven, parece que se fue la hija de puta, boludo. Lo voy a bajar, lo voy a poner bien frío, lo voy a poner a... Macri, escuchame, lo voy a poner a... Oh, no me toma la... No me toma la temperatura esta mierda. Concha de tu madre. Se le va a poner deshumificador. Acá sí cambia de aire, la concha de tu puta madre, boludo. Y en frío no me cambia la temperatura. Macri, ahora sí me baja. What the fuck? Se le va a poner en 16, boludo, se va a morir de frío la hija de puta. Va a quedar congelada madura que más trulli. 16 grados centígrados. Macri, chupame la pija. Un rato, ¿ok? Yo me voy a congelar acá adentro, pero vos también. La recalcada concha de tu madre. Hija de puta, vas a salir de ahí. Es que la ventana está para que escape la hija de puta. Se vaya a su puta casa de mierda fuera de mi puta casa. ¿Entendés? Vibra, boludo. ¿Escuchan? ¿Escuchan el ruido? Escuchá, escuchá. ¿Escuchan ese ruido? Está adentro, boludo. ¡Ahí salió, ahí salió! ¡Está a la izquierda! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡No, pero arriba no, pelotuda de mierda! ¡La puta que te parió! ¡No! ¿Y qué hago ahora? ¡Hija de puta de mierda! ¡Se está yendo para allá la pelotuda! ¿Está ahí la ven? ¡Está la ventana, idiota de mierda! ¡Está la ventana! ¡Andápte por la ventana, estúpida! ¡Por la ventana! ¡No vuelvas al aire, mogórica de mierda! ¡Ah, no! ¡Es una retrasada! ¡Está abierta la ventana, pelotuda! ¡La ventana la tenés a 30 centímetros, idiota! ¿Para qué lado está? ¡Dale, boluda de mierda! ¡Para allá, para allá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Muñé, muñé! ¡Uh! ¡Uh! ¡La concha de tu hermana! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta que te parió! ¡La concha de tu hermana! ¡Con la puta iguana esa! ¡Me está jodiendo, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡El corazón me va a mil, boludo! ¡Me va a mil! ¡Joder! ¡Qué hija de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Estoy temblando! ¡La concha de tu madre! ¿Vieron lo que era eso? ¡Ah! ¡Alta lagartija! ¡Así era! ¡Ay, Dios! ¡Me duele la cabeza, boludo! ¡No! ¡No te la puedo creer, boludo! ¡Es uno versus uno insano! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Te lo juro, boludo! ¡Me levantó mal! ¡Todo, boludo! ¡El rey! ¡No sé si el rey! ¡El cagazo que tengo! ¡Encontró la ventana! ¡Menos mal, boludo! ¡Mirá! ¡Si se me iba para el techo! ¡O para abajo! ¡Menos mal! ¡Que salió por la ventana! ¡La hija de puta, boludo! ¡Y ya no hace más el ruido! ¡Se veía que le pegaba la colita al ventilador o algo así! ¡Ay, Dios santo! ¡Ya está, Macri! ¡Ya está! ¡Ya le estoy subiendo la temperatura, Macri! ¡La puta que te parió! ¡Y un día, el lagarto me ganqueó! ¡El puto aire acondicionador! ¡La puta madre que me parió! ¡Me subió la adrenalina! ¡Como si nunca hubiera visto a una lagartija! ¡La reconcha de mi hermana! ¡No te la puedo creer! ¡Que me sudan hasta los huevos! ¡Pero en ese uno versus uno! ¡Me ripió la placa de video! ¡Pero a la puta lagartija le gané! ¡Se fue deleteada! ¡Y ahora el aire lo tengo a 24! ¡Macri, déjame de romper los huevos! ¡Déjame de cortar la luz! ¡Por favor, te pido! ¡Yo quiero hacer streams!